Hola chicos, soy Raquel de Columbus Watches. En este vídeo encontraréis los nuevos relojes para esta semana. Espero que os guste, que lo disfrutéis and let's go to the video. ¡Suscríbete al canal! Si os ha gustado este vídeo, por favor no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal. Asimismo nos encontraréis en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!